Si me ven y chen el grito pa' todos, oye carlitos gordo, arcio gordo to'y Que rollo ples, el video que van a ver a continuación Se va a tratar un poco de algo nuevo, de algo perro Ya lo que les voy a mostrar ahorita No voy a andar solo, mira El famosísimo Chef Calvicies El chico de la frente de espejo, plebada Ah, perdón Padre, no traigo gorra, wey Ah, ok, ok, pero si se te sale poquito la frente, wey El pelo se me sale Aquí vamos a dirigir a Tres Ríos, plebada, con un camarada que Es el que Es el bueno Es el bueno, el que nos va a dar lo que les voy a mostrar ahorita La gente me siente emocionado porque es un juguete, plebada Es un juguete chilo, es un juguete que Es un juguete que uno de morrillo, la neta, nunca tuvo Sí, pues al menos yo, ni tú lo tuvimos Y ayer que estamos platicando con aquel vato que decía Que él tampoco en su infancia, otro camarada Bueno, yo tampoco, hijo de esta madre, es otro pedo Ahorita se lo voy a mostrar, a ver qué opinan ustedes Y se lo vamos a calar algo bien Pobrecito, y sus miren, ¿para dónde van? Van para pollos, el mero mero ¿Para pollos, el mero mero? Sí ¿A poco sí será? El mero ya, ya contrató un camión de estos Ah, ya no compras así para tranquilón, pues Eso es todo Van para donde andabas toda noche, mi chemo, estos ¿Para dónde, loco? Para el matadero, mijo Como te tenía, ya eres el matadero Hijo de esa chingada, madre, plevada Nosotros ya traemos aquí las lanchitas Aquí las Qué se chingada, madre, me siento emocionado, plevada Ya se las quiero mostrar, ya se las quiero calar, ya Ya las quiero echar al agua, así que la chingada Que vamos a pasar por el famoso Petro de Barranco, Solpitín Toys Anda tranquilón, el loco, ahorita Vamos a ver qué dice y le vamos a preguntar Cómo se ha sentido, cómo anda Y aquí lo van a mirar al loco Aquí vamos a salir a la barranca, plevada Por el Petro de Barranco, el más humilde del corazón Y échale Qué bonito te mire, mi Petro Bien guapo, bien bonito Bien peinadito y todo bien clean, viejo Felicidades Súba hacia la nave, viejo ¿Cómo te sientes, mi Petro? Póntale a la gente aquí, al tiro A la gente, al tiro Porque ahorita que viste a la casa, la gente andaba más tranquilón No, sí, ya ando, me siento bien Ya te reanaste, ya vos, también se reanaste Ya se reanaste Es todo Un corrito, ¿entendrán a cantar, la gente? Los números, quiero re, en la tos Piting, está bien rayado ese disco Hijo de esa chingada Piting, wey Trae un juguete bien perro ahí, carnal ¿Juguete? Ya le dije a la gente, son unas lanchitas ¿Son lanchitas? Son lanchitas que las vamos a ir a meter abajo en la feria ahorita del puente Ah, sí, sí, sí ¿El puente que está detrás de la feria? Ah, sí Para que las caras le están Bueno, así que como chingos, pero ahorita las vamos a mirar Aquí llegamos, mi gente Aquí llegamos donde vamos a calar Estas bestias que tenemos aquí Endemoniadas En el río Conca ¿En el río Conca? No ¿Concagada o qué? Hoy estamos en la carrera, gordos, con las bestias Sí, 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 sí No, no Sí, sí, ahorita se va a poner bueno Miren que tenga, miren Aquí estamos mucho Yo vi que aquí fue donde Fue el pleito del pollo musical Donde le rajó al leño al machaca Al otro chaval, aquí está el Petro Fuegamos un tabaquito para Sentirse al cien, dice Para andar al tiro Como les digo Pero primero que nada Yo no había desayunado Son las 2 de la tarde Las maquinitas las andaban Solando los botadores Taca, taca, taca Llegamos por la vieja confiable No fue un car junior esta vez Se los voy a mostrar, miren Ya sabes que es Me ando pegando un tiro, hombre Comidito el chino, miren Así que aquí vamos a echar la botanilla Bueno, aquí vamos a echar la botanilla Como les digo Y les vamos a echar el agua A la anchora para que la guachen Aquí están los aparatos, mi gente Son estos El chimo ya lo está sacando Pero pasó un inconveniente El Petro se sintió mal el viejo ¿Se siente mal, Pietro? Sí, me voy con la casa ¿Ya para su casa? Sí Ya está, está bien Cualquier cosa me habla, mi hijo Estamos al tiro, ¿no? Fierro, pues A ver, pero no lo que lleva No lo que hace el paro De llevarlo al güey Porque dice que Que se quiere ir para su casa Que no se siente de gusto Anda como Interactivo así Está bien, le dije Pues Como tú quieres, mi hijo Como te siente de gusto Aquí en el nico le va a reírte el güey Y aquí El chef pelo escaso Está sacando la lanchita Mira, aquí se la voy a mostrar Un poco más Miren Voy a hacer nada más, mi gente Tienen su basecita Y todo, miren Está placosa la parada Saca la grande, mi chef Un paro Aquí va a sacar Es otro tamaño Más grandecito Este, mi gente Saca si quieres La pura lanchita Así nomás Para mostrársela a la gente Ahorita le decimos Cómo se conecta Y todo el rollo Están bien fáciles de usar, mi gente Están para todas las edades Miren Eso está Está en un tamaño Más grandecito, miren Y también trae su basecita Para ponerla acá Saca la basecita, mi chef Trae su basecita Como para ponerla ahí En el buró En el mueble Bajo de la tele En el En la mesita De centro de la sala Un pedazo de arroz Está bien práctica Esa madre, miren Ahorita le vamos a pagar Una caladita Al chef no A las lanchas Miren Esto nuevamente La basecita La puedes poner Como te digo En el burón Donde tú quieras Y este Mira más grandecita Más llamativa Como un yates Son elegantes Al gobierno Si quieres Abrocha Le voy a mostrar A la gente Cómo Sí, sí, sí Es algo sencillo Esto es la gente Y la vamos a echar A volar Esta la base Esta también Porque tiene que No, esta es Así no me levanta Para el agua Pues Se le conecta La batería Y ya prende Se le conecta La batería Hola Hola Esta musiquita Que se llame bien Nomás se le cierran Esos ganchitos Ahí está Le ponemos los vidrios Porque ve el piloto El capitán Mejor dicho Sí, sí, sí Ahí está ¿Quieres pagar una caladita? A ver Járate la greña Mi calvo A mí la neta Siempre me han gustado Las cosas de control remoto Por ejemplo Por ejemplo Los que ya Me miran Desde un tiempo antes Saben que tengo un carrito de gasolina Ahí lo tengo arrumbado De ninguna chingada Pero de morrio Si lo usaba más ching Me gustaba más ching ¿Eh? Mira Espera una caladita Espera una caladita Aquí ya va el chef calvillo Para el agua Ya va el chef calvillo Para el agua De reversa De reversa Te entra Digo Mande Ponlo ahí como quieras ¿Tengo remolte? Sí, sí, sí Como se lo fuera Bajando el remolte Es que para atrás Nos da Amigo Va para adelante Cabrón Qué duro Jala Esa Si ya para reversa Si ya reversa Pero no igual Se vuelve A la verga Míralo 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 No le alcanzo a agarrar Con la cámara De los rezos Que jala Espera un llegue Espera un llegue Para que vea La gente Qué onda No, Chemo Pero para Hombre, el calvo Espérate hijo Espérale Le estoy agarrando La bonda Es un curón Esta semana santa Tienen que pedir El suyo Mira Mira De perdida A mí El chemo No nos alcanzó Para un yesquí No nos alcanzó Para un yate Ni nada Pero de perdida Con esta ranchita Vamos a tener Un desmadre Y la velocidad Que trae Se voltea Al hija La chigada Que metemos La rojita Dicen que la rojita Está más brava Le va La neta Cala a mí Un perro Yo sé que mucho De allí Ahí pongan Los comentarios Que les pareció El juguetito Este Esta nave Aquí vamos a cargar El rojito Dice que esto Está más violente Hace un ruido Diferente Vamos a ver Si es cierto Vamos a comprobarlo Aquí Si quieres Ponlo allí Aquí el calvo Va a poner El que ya calamos Ahorita que vengan En el núcleo Le voy a decir Que me va a dar Para grabar Las dos Una yo Y una El calvo Para poner Una carrerita De suerte Madre Aquí ya lo echamos Al agua Están bien Perra de estas Madre Se vende una vuelta Se vende una vuelta ¿Dónde se mueve? Se vende la policía Que envergüiza ¿Dónde se vende la vuelta? ¿Dónde se vende la vuelta? ¿Dónde se vende? ¿Dónde se vende? Me salió mal Me salió mal Esa vuelta ¿Qué haces embancado? ¿Qué haces embancado? Estas cosas Estas cosas Estas cumple Miren los azales No, pero estos son Todo terrenos Estos son todo terrenos Ahí en la rueda Ábranos a la verga ¿Ya? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, ay, ay! ¡Abranos a la derecha! 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 Cae y ni lo alcanza ¡Ey, loco! ¡Ey, loco! ¡Ey, loco! ¡Se va a hondrir como el Titanic, loco! ¡Mira! ¡Ay, un perro está mal! ¡Ja, ja, ja! La neta, blanco, quizá no se alcanza a presiones A todos los restos de bala ¡Ey! para que los h anda flotando el aparato de reversa reversa para adelante algo chulo rey aquí en el núcleo aquí atrae su aparato en el agua el chemo ya está rojito mira que estacionada porque no le pegue el sol y se me hacen y se me pierde lo que gala jajaja tu madre así que esta semana santa no se queden sin el suyo como les digo van a agarrar un curón una enverguiza y dar la vuelta en putiza así de mar en caliente puede echar en una alberca en un charco de seis y te hace un desmarro el hijo de chingada si me viene el tate si como le digo la gente no alcanzan para el yate pero para esto si la bueno voy a sacar el mío donde lo tengo yo pensé que le iba a pedir una chinga al blanco la neta pero no lo alcanzo y le llevo el rojo jajaja jajaja lo que es la ancha mira el rojo que va a ir a hacer su chamba el rojo hace su chamba ahora la chica paloma le sale tiene tira agua como 100 kilos de llamada tiene agua por una tira ella tiene el chorrito de agua que los perejados pone el carretito y chico que ahí se va a hacer vamos a tener un correo vamos a ir para atrás vamos a ir estacionando emparejate emparejate ahí ahí están las naves ahí están las naves espérate, espérate espérate no no definitivamente me gustan más las grandes la lancha siempre me ha gustado la grande pues pero la lancha grande pues ahí viene, ahí viene, mira, viene, mira no hay chica paloma, no hay chica paloma madre, espérate ay, más, más, más oh, estos perros están padres haces un desmadre pésame la blanca, echemos un rato hasta el muelle hasta el muelle a ver hubo una falla en el sistema mi gente, hubo una falla en el sistema ahí ahí este rapero hermano de yanky nos está haciendo el paro, miren hay que agarrar un sacatito ahí pues nosotros vamos a meterle la doble loco doble, doble, doble a ver a ver me he a ver me ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Loco, loco! Ahí está la estación de la muelle, ahí está. ¡Loco, loco! Dejamos la muelle para ir. ¡Vieron, te la dejó! Échala para el agua, ¿no, compadre? Échame la mano, chaval. Avientala así para el agua, avientala. Avientala así. A ver. Sigue con su transcurso, ella, eh. Ahí viene, ahí viene. Unas donitas, unas donitas. Ya. Ustedes saben que es una respectiva policía que aquí con la plebada no... No pueden faltar. ¡Sí, sí, sí! ¡Loco! 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 ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Qué carabiana! ¡Flecha, loco! ¡Flecha, loco! ¡Flecha, loco! y como ya vieron la neta son una chula de esta madre pues como ya pueden ver este es el chico y este es el grande estas unidades vigentes tienen un valor de 1900 pesos pero si llegas a la tienda y te llevas el chico tienes el grande te lo lleva a los dos porque mil pesos esto lo puedes encontrar en tres ríos boutique se encuentra por el sánchez alonso aquí en cuñacán sinaloa aquí igual aquí lo voy a dejar el número y su historia después de usarlo al revés al revés era los pones a gusto quedan elegantes traen su cajita traen todo así que como poner una vitrina también y todo bueno una vitrinita también así que ya saben para esta semana santa si no le alcanzó para que aquí como nosotros van a comprar este y agarrar cura y hacer con la familia con amigos con la novia con quien quieran lo pueden meter en un charco como ya había nosotros venimos aquí al canal en caliente aquí lo metimos aquí agarramos cura que armó tan pero usted lo puede meter si tiene una alberca grande en la alberca donde sea que hay agua le van a calarlo para usted en el dique donde sea y también se olvidó decirles que a los que son de afuera y quieren adquirir una de estas también en tres ríos boutique tienen envíos a toda la república 100% seguro así que ya saben y también por si lo llevan al mar obviamente a todos los que ya saben le quitan sus tapitas ahorita también se las quitamos pues se las quitamos aunque sea agua dulce que paga una sí 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 una limpiada pero es una no metadito aquí le pegas una secadita y todo el motorcito aquí donde se puede oxidar pues para que no haya falla nada más así que eso es lo que se me había olvidado decirles y lo que les digo es cierto mi gente el precio es de 1900 por unidad pero si ustedes van dicen que dijo el gordo arce yo mire el vídeo el gordo arce que si me llevaba el grande y el chico me lo dejaron en tres mil pesos se lo van a respetar no crean que echar a mí es que es cotorreo de aquí el chico y quiere grande los tres tres mil pesos en caliente se hace la machaca así que a las ahorita voy a dar una vuelta mirar una vuelta por tres ríos para todos aquellos que no conocen lo va a mostrar así la tienda por qué boulevard está ubicada y cuál es para todos aquellos que no saben se jalen por su lanchona mi gente nosotros no nos comimos la comida china pero que se la coman los doggy miren ya van por el segundo plato a gusto y después de haber calado la lanchita anda agarrando cura que no vinimos a tres ríos como ya pudieron ver dimos una vuelta y eso lo vimos ahí en la calle yo y mi carnal el frente de superduty plebado ahora somos hermanos también yo y el calvo klein aquí venimos con rumbo al aeropuerto nos dijo aquí por ejemplo porque ya llegó donde andaba el viejo después de unas vacaciones bien merecidas y yo creo que no había aterrizado solamente fui a una vuelta de trabajo que si yo sé que si no estoy celosa 3 pese 3 pese 3 pese la nave esa paga pues es la que nos alcanzó en vez de aquí compramos esa la perra va está bien está bien le puede poner una cámara para estar viendo la trayectoria exactamente cómo se la pasó sí 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 vuelto de chamba gracias a los que echamos porque habiendo chamba y billetes plebadas a una botanidad por ejemplo le estoy seguro que le hago una broma este es un camarada de que la cuadra y es enfermero como reacciona dile una madre de que tu mujer está hablando como tienes el efecto de un estado bien bien el tiro el saque de mi muero tuve a verga creo que sí este a si eres tú pues hay que coordinarnos para ver los diferentes días bueno más para no chocar ahí pues quiero apartarte de ti pues es el pedo como lo hacemos ahí no pues estás tan bravo que yo perita perra eres una perrita oye salió más bravo que yo el pinche güero nos chingó nuestro oliva el mi perro que pachada gordo aprovechando que voy llegando hijo tengo hambre tú dirás para donde le damos desayuné pero bien poquito sí 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 se me toco un chico ahorita vamos a ver a cuál vamos a ir tú dirás y miren de qué manera vamos a finalizar este video pruebas con unos buenas botanas hijo unos camarones en bolsa elegantes como lo merecemos pues como te deberíamos recibir pues de bolletes de bolleteos gordo uuuu uuuu y aquí anda devuelto el petroarranco si el helicula si anda volviendo esos zapateados y así le vamos a despedir el video del día de ahora espero les haya gustado y dejen en los comentarios que les pareció un juguete este el nuevo las lanchitas estamos a los órdenes y sumando puramente ya saben saludos a todos